¡Gracias por ver el video! Esta de los dos va a ser muy interesante, así que veremos a ver quién gana. Nos metemos rápidamente en el once local. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¡Gracias por ver el video! Este es el equipo visitante. El encargado de proteger el arco es Alex Meret. Está en la cancha también Mario Rui trabajará junto a Di Lorenzo para defender. Piotr Celinski está en la cancha, saldrá con Lobotka en el medio del campo y arriba solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. ¡Miradlo cómo se van metiendo! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Y fíjate que repitiendo el gol Vemos que pega esa pelota en alguien, pero no sé, sabemos si es a propósito o no. Cambia la trayectoria y entra. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Esto apenas comienza y ya le muestran amarilla. Para que después digan que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas. Recibe compañía. ¡Ahí está el empate! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano para el defensor. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Controla la pelota y sigue. Impresionante cómo defiende el arco. Y son tan escasas las oportunidades que el público lo sabe y alienta de cualquier manera. La va a dejar ahí cerca. ¿Será que lo hace? La táctica y la voltea se va lejos. ¡Qué buena pelota metido! ¡Bien tapado ahí! ¡Bien tapado ahí! ¡Bien tapado ahí! ¡Bien! Se ve en el tiro de esquina al área. ¡Arqueroso por favor! ¡Aplaudirlo nomás! ¡Ahí va de cabeza y la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Qué goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. El partido por ahora, 2 a 1. 2 a 1. Y no hay forma de sacársela. ¡Se puede venir el empate! Y sí, sí me parece que esto va al córner. Se fue la pelota. ¡Córner que juega en corto! Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner. No está mal la idea, la van a jugar en corto. Buena acción defensiva. Nada, sería mejor que un contraataque en esta situación. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Moro. Se les escapó la chimbomba. Lobotka. Haciendo de la suya, la presión del rival que si la recuperan genera vocación. Giovanni Di Lorenzo. Gran virtud que es la paciencia y en este toque de pelota se ve. ¡Se viene! ¡Sobre! ¡Pedazo de zapatazo que ha clavado! Lo agarró el arquero tomando mate, ¿eh? Porque fíjate que estaba lejos del arco y sin embargo esa pelota entró. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. ¡Tres a uno! ¡Sobre! 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 Atento, se ve el gol. Hasta parece fácil con un arquero así. Demostración absoluta de juego maravilloso. Se han entendido a la perfección, se entregan la pelota con un cariño como quien le da un peluchito a un nene en tenerse a dormir. A eso llamo gran fútbol. Bueno, han demostrado hoy, por fin, estos muchachos que salieron a la cancha con todo, ¿eh? Porque han hecho un juego espectacular. Están ganando bien, cómodamente. Si no, fíjate en el marcador. Piotr Zelensky. Se viene y está acompañado. ¡Esta puede ser! Tremendo detrás de esos guantes. Hay agilidad, atributos maravillosos que aportan seguridad envidiable en el arco. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Tiro de esquina al centro del área. Algo me dice que alguien quiere la pelota. La posición de la pelota es totalmente de la visita. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Se viene el Chucky pensando en el arco arriba. La manza con dominio de la pelota. ¡Mira la pelota al área! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. ¡Cuánto tiempo hacía Fernando que no veíamos jugadores con esta calidad y esta manera espectacular de marcar gol! Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. ¡Qué fácil dejó a su rival atrás! ¡Siga, siga! Así terminan los primeros cuarenta y cinco. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. La verdad, en líneas generales, hizo un lindo partido. Marcó algunos goles y participó mucho en el ataque. Ahora, tiró tantas veces como quiso el arco. Comienza ya la segunda parte del partido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lovodka! Zelensky ¡Cara el vuelo y ve el peligro! La pelota que se escapa al corner Ya está preparado el cambio ¡Levanta la pelota! ¡Se viene el gol! ¡Listo! ¡Y es un festival! Cuatro goles de diferencia y una avalancha de goles Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro Ahora, yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? ¡Cinco a uno! ¡Habrá más! Tapó bien ese centro ¡Han presionado y recuperado la pelota! De acá se pueden descolgar en transición ¡Se viene solo ante el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡No detienen esta masacre futbolística! ¡Por favor, que no lo apaguen! ¡Sería lo peor que podrá ser! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Ganando otro resultado hubiera sido catastrófico Así se ponen seis goles a uno en el marcador ¡Una locura! Lo vodka De aquí en más treinta minutos le queda en el partido ¡Han perdido la pelota! ¡Zielinski! ¡Pelota Braciucchi! ¡Al piso va el sacco lateral! ¡Giovanni Di Lorenzo! ¡Mire esa bombeta que me han dado! ¡Gran reflejo del arquero! ¡Por ahí sigue la pelota! ¡Ahí está! ¡Esta no lo iba a dejar pasar! ¡Después de una buena intervención del portero! ¡Ahí estuvo para empujar y definir! ¡No podemos negar que el tiro que iba al segundo palo Iba para un golazo, eh! Pero el arquero hace muy buena atajada Pero no la puede controlar Y los compañeros de que pateó Estaban ahí esperando ese rebotito ¿Y qué hicieron? La empujaron y festejaron Está reclamando compañía ¡Ahí se viene! ¡Esto es una paliza de verdad! ¡Esto es una paliza de verdad! Fernando, decirle a los defensores Que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador ¡Qué carrera ha pegado! Lo ha dejado a todo atrás Y ha marcado el gol Una amplia diferencia en el marcador Como ha quedado registrado ¡Magnífico! Donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Maravilloso lo que ha hecho el defensor ¡Va y vaya la posesión! ¡Pasa por arriba! ¡Avance y se va al ataque! A ver qué puede hacer ¡Ahí está! ¡Es tuya! ¡Reclamala! ¡Luca Garritano! Una atacada Muy fácil también ¡Lovodka! ¡Pasa en el dombele! Ahí les queda el número 5 ¡Se les escapó la pelota! ¡Mira cómo sigue con la pelotita atada! ¡Ahí se viene! ¡Ya está el segundo! ¡Lo acaba de clavar! ¡Vaya partido! Ni con un lazo No pueden agarrar Una carrera impresionante Está solito para marcar el gol Son menos de 10 Los minutos que le quedan al partido Ha sido una fiesta de goles Reservada Solo para uno Esto es claro ¡Penal! ¡Penal! Y sin dudarlo El árbitro está señalando Ya el manchón Amarilla y penal No podría ser de otro modo Sí, la falta fue clarísima Fernando Y la tarjeta Mejor todavía ¡El portero! La adivinada enorme Parada No era fácil pararlo ¿Eh? Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán A mí me parece que es corner Y sí Es tiro de esquina Acá no ha pasado nada Desde ahí ¡Qué buena tapada! Pelota que va a daría con ganas Se fue el peligro No pudo ser Quiere descoser la pelota Pero esto no prospira Se viene el tiro libre Ahora Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Zielinski La pelota regalada Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Y ahí está Así se pierde un contraataque Luca Garritano Siluato final Y miren que hay que llegar A hacer partido En una cancha hostil En un ambiente En contra Este equipo visitante Salió con todo hoy Este equipo Que supo aprovechar Todas las oportunidades Y las diferencias Las tenemos En el resultado Que estamos viendo Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó 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 Gracias por ver el video.